Hola chicos, bueno aquí estamos con un diario un poco diferente porque hoy voy a mostraros un par de vídeos que han grabado mis suegros para el día de mi cumpleaños han hecho como dos vídeos para como una sorpresa pues y si fue una sorpresa verlos porque bueno vais a ver que no son vídeos normales ni vídeos que esperabas de tus suegros bueno yo tengo que decir que mis suegros son es gente súper buena súper maja han caído del cielo desde mi punto de vista son personas súper generosas y amables y siempre nos ayudan siempre están allí para cada cosa y bueno me caen súper bien y ahora después de estos vídeos más bueno aquí primero vais a ver a mercedes mi suegra y mercedes me está bueno deseando me está deseando un cumpleaños feliz vale un feliz cumpleaños y bueno aquí tiene y aquí tenéis el primer vídeo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday mister gordo happy birthday to you well, so there, well, that was my sister Mercedes doing her famous song by Marilyn Monroe well, well, you have seen my sister, now you will see my sister jose luis duran santos y su versión de bueno vais a ver lo que hace él bien aquí viene happy birthday to you happy birthday to you happy birthday mister gordon happy birthday to you y bueno ese fue mi suegro nunca nunca lo he visto de tal manera y qué gracia antes cuando cuando lo conocí por primera vez yo tenía un poco de miedo de él y me parecía un hombre muy serio muy como no sé imponente pero realmente no es un hombre súper bueno súper cariñoso súper amable y si me cae muy bien bueno entonces estos dos vídeos formaban parte de mi sorpresa de del día de mi cumpleaños y me han encantado hasta luego pues nos vemos en los próximos diarios